Más de 700 salidas en 2019 colocaron a la Estación de Bomberos de Pérez Celedón entre las primeras con mayor cantidad de atenciones de enjambres de abejas a nivel de nuestro país. La presencia de enjambres en el Cantón de Pérez Celedón es notoria y por eso las llamadas por este tipo de emergencias son frecuentes durante toda la semana. Nosotros somos la estación que atiende más enjambres de abejas en Costa Rica. El año pasado teníamos un promedio de casi 700 enjambres de abejas, entonces la incidencia es muy grande. El clima, la vegetación, humedad, hay aspectos muy importantes que a la abeja le gusta. La abeja tiene su tipo de comodidad como todos, pero esta es una de las zonas con más incidencia de abejas en Costa Rica. En el Cuerpo de Bomberos realizan una serie de recomendaciones en torno al manejo de este tipo de casos. Uno de los consejos es darles tiempo, cuando usted note la presencia de abejas en su casa, en su comercio o en una zona cercana. Las abejas por lo general vienen en una sola nube, pues hay que darles el tiempo necesario para que ellas se instalen, ya cuando se instalaron nos llaman y nosotros vamos con mucho gusto, ya nosotros llegamos con el equipo necesario para poder controlarlas. Siempre, llamar al Cuerpo de Bomberos. Los expertos saben manejar este tipo de situaciones y se busca también la protección de las abejas. En todo momento, recuerden que las abejas son un insecto, ellos tienen sus medios de protección. Cuando la abeja lo pica, recuerden lo que inyecta es una enzima, esa enzima lo que hace es reaccionar, no es un veneno, es una enzima que reacciona con el cuerpo. No todas las personas son alérgicas, entonces de ahí la importancia del cuidado necesario. Evitar una intervención de un particular, esto puede provocar un accidente. Si no tiene el conocimiento, si no tiene las herramientas, si no tiene la protección adecuada, no se recomienda porque las abejas son muy agresivas. Las salidas por abejas son de las más frecuentes en bomberos aquí en el Valle del General.